¿Qué es el móvil? Señores, se trata de una organización delictiva. Se demostró claramente al tribunal que se trata de una organización delictiva. Se demostró que existe dentro de las actividades dedicadas al narcotráfico que se encuentran también ubicadas con lo que es el abasto de actividades. Esos hechos están claramente vinculados y están relacionados con las actividades que realizaban en los lugares donde el señor Fausto Arnivieso concurría permanentemente, que era en Villanueva. ¿Quiere decir que él estaba investigando esta organización? No le puedo tener la certeza de que si él estuvo investigando, pero al parecer esta organización parece que así no entiende. El Fausto Arnivieso en ningún momento se ha manifestado que él ha estado vinculado por parte de la Fiscalía, no ha encontrado ningún indicio o el veto para determinar que el señor Fausto Arnivieso estaba implicado en ningún acto ilícito o con estas organizaciones. Es así que no entiende conexiones con ninguno de ellos. Sus actividades propias, tanto de agilidad, como ciudadano, laboral y familiar, es que le conlleva a recurrir a los lugares donde le he señalado y en este caso, el club, el policentro, Samanes, lugares donde fueron justamente frecuentados también por esta organización delictiva que a su vez tuvo los motivos suficientes para que al observar a una persona como el señor Valdivia, un periodista que se trataba de hacer una investigación amplia y siendo bien por notar, tomó la decisión de sacarlo a lo mejor del camino por donde él se trataba.